De la que sea, de cualquier manera Seguridad del rey, milicia mexicana, siempre listos para la guerra Un loco reino, familia Por ser exactamente eso No de la mala, no de la buena, ni de la media De la que sea verdadera, de la que cumpla las expectativas De la que cumpla las misiones de esta guerra De la que tirado nunca me deja De la que me ha enseñado a no bajar nunca bandera De la que fluye, de la que es, de la que era De esa manera, de la que sea Si algo falta yo le busco el lado oculto de la esfera Y aunque se esconda, el que busca siempre encuentra Yo no espero a doña espera El gancho que se le agenda Aunque a veces duela, la familia siempre va primera Comprende el que me entiende, este es mi reino Lo comparto con milicia callejera Por ser exactamente como esta Es la manera, de que yo resuelvo mi vida loca entera Pienso, en mi mente se lleva al proceso Es por eso, que nunca me miras y eso me muevo Como un pinche tigre en la jungla La voz es metal, pero nunca a mi me tumba Siempre puso la manera con mi actitud No un poco arregla, con la exactitud Me gusta, tener lo que yo me propongo Siempre puso más y nunca me conformo De ningún pendejo logran cosas que me asombro Si tú me la haces en caliente me las cobro Un sojo por ojo y diente por diente Es normal que tú mires esto en mi gente Caile vente, no estamos desesperados Es que nos movemos por casi todos los lados De la manera que sea, lo que importa es que se pueda Hacerla en todos lados, aquí y donde sea Para que siempre vea que vamos a seguir Y que tengo varias formas para poder combatir No te voy a mentir, que una milicia a mi lado Altrarte bien reinero, aquí me lo he ganado Misión de un soldado, que no vas a parar Esta es una manera que me hace continuar Por familia carnalecito que vas a escuchar Y sea lo que sea, nunca nos detenemos Pasarían varios años y como quiera podemos Aquí nadie nos cuenta, real no mantenemos ¿Y de qué manera? De la que sea ¿Y de qué manera? De la que sea ¿Y de qué manera? De la que sea Yo solo busco mi manera, sea cual sea Sabino por el mundo, por rumbo, hacia mi presea Estar a gusto con los míos y los que me rodean Si soy feliz porque ellos hacen que las pueda Mi familia, mi barrio y mi chica Todos saben lo que este loco ahora bien explica Si me la pelo, voy a coger ese estilo de vida Pero no me arrepiento porque me ha hecho fuerte ya que un día No me dejo caer ante este sistema de mierda Por más que intenten, no harán que este loco se pierda Tengo la escuela de la calle y siempre he puesto que aprender No me limito, alimento mi cerebro para poderme defender Somos soldados militantes Milicia CDR siempre al frente condenantes Y sin colgar los guantes Locos, tallejeros, regios, locos, locos No se me espante A ver, a ver, a ver qué pedo Dígame qué pedo Cómo está el pinche pedo Es mi manera Y quiero que tú sepas que todo lo que quiero Yo lo hago como quiera Porque la vida no es fácil Porque lo que yo vivo no es fácil Como quiera, levanto mi bandera La vida callejera yo la llevo como escuela Pa' que sepan no más Que nosotros sí vivimos de adevera De repente te salen chingaderas Pero como quiera, haces lo que sea Para que todo salga a tu manera Que tenga que pasar lo que sea Que se venga lo que venga Y que valga madre Que yo hago lo que quiero y me vale madre Porque siempre hay que estar listo Pa' que quieras pasarse de listo Aquí estamos los reineros Los que siempre han estado primeros Y me vale lo que crean De bandidos a bandidos, cabrones Y de que manera De la que sea Si se da por siempre loco, hasta que muera De cualquier puta manera Oye mujer De cualquier manera lo mantengo real De cualquier manera voy a disparar De cualquier manera voy a defender A defender los nuestros con la misma rabia Que traen estos perros en la familia Reneros somos de monte loco Es la milicia, esa es la clica Es la que rifa, la que sigue es recio Por seguir en esto, dime tú quién queda Dime tú quién queda, pues somos los mismos Los mismos soldados, los más bandidos Los que hacen lo que sea por no estar abajo Y no morder el puto piso Ya lo ves, hacemos todo por la familia wey Gracias por ver el video Gracias por ver el video